Bueno, y aquí recordando que estoy con mi amiga Doctora Nena, vamos a proseguir con la maravilla de conocer beneficios de nuestros productos, donde ahora vamos a hablar de las S50. A ver, ¿qué nos tienes de información sobre ellas? Bueno, definitivamente lo que más me gusta, lo que me agrada muchísimo de todos los productos es que contamos con una línea para bajar de peso. La obesidad nos está comiendo, tenemos un gran problema en México y el sobrepeso y la obesidad generan muchísimas enfermedades. Entonces, el hecho de tener un apoyo o un suplemento que es natural, o sea, que no vas a tener un rebote o no vas a dañar tu vida. Sí, claro, exactamente. Entonces, creo que eso es bien importante, pero ¿por qué? O sea, yo ahora sí estamos como que analizando el por qué nos ayuda, en este caso, las S50 que tienen un efecto bypass. Bueno, pues déjate platico que esto contiene un cactus gordón. Entonces, yo dije, bueno, ¿y eso qué onda? ¿Y eso cómo funciona? Bueno, este es un tratamiento que se utiliza para úlceras, tiene propiedades reductivas que disminuye el colesterol y obviamente también la obesidad. Entonces, por eso, si una persona, digamos, yo soy diabética, pero tengo sobrepeso, de alguna manera eso también me afecta perfectamente, puedo consumirlo. Así es. De hecho, déjate platico. Este te causa, por eso es un nombre de bypass, porque hace que de forma natural solamente con este cactus gordón y te sientas más satisfecha. ¿Y qué crees? O sea, yo me quedé sorprendidísima, porque las personas que consumen este cactus pueden, este, por ejemplo, yo lo consumo, y tú te comes mil calorías más que yo que estoy consumiendo el cactus, porque esto hace que yo tenga una saciedad, o sea, mil calorías al día. Sí, porque voy a comer menos por el mes, y estoy saciada y nutrida, que es lo más importante. De alguna forma, pues, obviamente, con una planta que se llama cactus gordón, y, o sea, yo me quedé, este, pues, fascinada, fascinada. Entonces, por eso es un efecto bypass. Pero, algo ahí importante, porque al rato van a decir, no, quiero consumir muchísimas menos calorías, ¿cuánto es que nos debemos tomar de esa? Ah, bueno, esa está recomendada para cuando llegas ya a tu peso óptimo, o que definitivamente las mujeres, pues, más las mujeres tendemos a comer por la ansiedad, y estamos pensando que vamos a comer, terminamos de comer, y ya estoy de, ¿qué voy a comer? Bueno, esta se sugiere que te tomes una cápsula antes de lo que es tu comida. Y creo que es aproximadamente unos veinte minutos antes de tu comida fuerte. Así es, y es solamente una, es solamente una antes de la comida del mediodía, solamente una, no, no consumen, de verdad, a veces. Es que quiero tres mil calorías. Exactamente, o sea, quiero, ya me dijeron que es buenísima y me voy a aventar tres, no, solamente una. Y quitarnos, creo que algo muy importante aquí, antes de proseguir, el hecho de, o sea, por eso hay una dosis recomendada, ¿no? Porque tú te consumas cuatro, quiere decir que entre más mejor, simplemente es tu cuerpo sabiamente sabe cuál es la cantidad que ocupas. Así es. Entonces, es por eso que respetar esas medidas. Sí, y aunque sea algo natural, o sea, tiene obviamente efectos que tenemos que respetar las cantidades que están. Por ejemplo, también tiene yerba mate. Esta yerba mate, pues, su nombre científico está muy extraño, no, no sé si lo voy a pronunciar bien. Y luego va a estar como yo, dice. Sí, mejor, mejor, parece un trabalenguas, así que mejor lo vamos a omitir, pero es la yerba mate. Esta es rica en, en polifenoles, que tiene una acción lipolítica y termogénica. Esta aumenta las catecolaminas para aumentar la termogénesis, y hace que haya oxidación de los ácidos grasos y el mecanismo de la lipólisis. Bueno, resumiéndoles. A ver, algo en que podamos entender todos qué es termogénico, que es una palabra comuna. Platícanos. Hablando ya en términos, este... Cologiales. Bueno, lo que hace esta planta, porque es una yerba mate, es de que nos ayuda a los adipocitos, que son las células grasas que tenemos en nuestro organismo, al momento de ser termogénicas, pues significa que las podemos desbaratar con mayor facilidad. Claro, aquí no es algo milagroso, o sea, no porque yo tomé yerba mate, significa que yo voy a comer todo lo que a mí se me antoje, porque de esta manera, este, voy a lograr bajar de peso. No, definitivamente, si tú te propones y llevas una muy buena alimentación, una buena calidad, vas a mejorar muchísimo. De hecho, algo importante, y creo que es súper esencial agregarlo, es, claro, todo esto nos está ayudando y complementando. Exactamente, complementando. Más, lo principal es nuestra dieta, que con dieta no me refiero exactamente, ay, tengo que comer esto y demás, sino que dieta es toda la ingesta que nosotros hacemos durante el día. Pero, ¿qué tipo? O sea, ¿qué calidad y qué cantidad estamos ingiriendo? Entonces, esto también, resumiéndolo, pues nos va a ayudar a aumentar la sensación de saciedad, de que no tenemos tanta hambre y estamos desesperados porque... Por ende, vamos a dejar de comer por ansiedad. Así es, vamos a dejar de comer, entonces, por eso es un efecto bypass.